Bienvenidos al Banco de Exámenes de la Universidad Miguel Hernández. Presentaremos a continuación la corrección propuesta para el examen de química en su opción A, correspondiente a las pruebas de acceso a la universidad llevadas a cabo en la convocatoria extraordinaria de julio de 2016. El Banco de Exámenes pretende ser una herramienta de ayuda para aquellos alumnos que se presentan a la prueba de acceso a la universidad. Es importante resaltar que la resolución de las cuestiones y de los problemas que aquí presentamos no puede ni debe ser considerada la única posible, ya que en muchos casos la respuesta a cada uno de los apartados puede realizarse de forma igualmente correcta siguiendo otra argumentación alternativa. La cuestión 1 nos plantea que consideremos tres átomos A, B y C de números atómicos 7, 8 y 17. En el apartado A se nos pregunta acerca de la fórmula molecular más probable del compuesto formado entre los elementos A y C por un lado y B y C por otro. En primer lugar deberemos obtener la configuración electrónica de cada uno de estos elementos como paso previo a la resolución de las cuestiones que se nos plantean. El elemento A tiene un número atómico de 7, por lo tanto contiene un total de 7 electrones en su nube electrónica. Esos electrones se distribuirán en una configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p3, donde en negritas indican los electrones de la capa de valencia. Si nos centramos en los orbitales 2s y 2p, observamos que los cinco electrones que ocupan el nivel n igual a 2 se alojan como dos electrones apareados en el orbital 2s y los tres electrones restantes que ocupan los orbitales p, de acuerdo con la regla de máxima multiplicidad de Hund, lo que harán será ocupar sendos orbitales, de forma que cada uno de estos tres electrones ocupa uno de los orbitales px, p y pz, dando lugar a una configuración electrónica en la que el átomo A tiene tres electrones desapareados. Por su parte, el elemento B, con un total de ocho electrones, tiene una configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p4. Este cuarto electrón que entra en los orbitales 2p, necesariamente ha de entrar como un par de electrones apareados en uno de los orbitales, haciendo que el número de electrones desapareados del átomo se reduzca a dos. Por último, el elemento C, que tiene un total de 17 electrones, en una configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Esos siete electrones de la capa de valencia, 3s3, 3p, dan lugar al apareamiento de los electrones del orbital 3s. Y los cinco electrones p dan lugar a dos pares de electrones apareados, dejando un único electrón desapareado. Por tanto, ahora podemos pasar a resolver la cuestión que se nos plantea en el apartado A1, que sería la fórmula molecular del compuesto formado por los átomos A y C. Como hemos visto, el átomo A tiene un total de tres electrones desapareados, mientras que el átomo C contiene un único electrón desapareado. Es evidente, por tanto, que al aplicar la regla del octeto, necesitamos llegar al máximo apareamiento de electrones. Entendemos entonces que cada uno de los enlaces covalentes que se formen entre el átomo A y el átomo C estará formado por un par de electrones enlazantes. Ese par de electrones estará formado por un electrón de cada uno de los dos átomos. Como consecuencia, para conseguir el apareamiento de los tres electrones de los orbitales 2p del átomo A, necesitaremos un total de tres átomos de C, de forma que cada uno de los electrones desapareados del átomo C, cada átomo C que tiene un electrón desapareado, se formaría un par enlazante con cada uno de los orbitales 2p del átomo A. Por tanto, la fórmula molecular sería AC3. Por su parte, entre B y C, para deducir la fórmula molecular del compuesto formado entre B y C, tenemos que tener en cuenta que el elemento B contiene dos electrones desapareados y el C tiene un único electrón desapareado. Siguiendo con el mismo razonamiento, para formar pares enlazantes y conseguir el máximo apareamiento de los electrones, para que los dos electrones del orbital del átomo B sean apareados, necesitaremos dos átomos de C. Cada uno de esos átomos donará un electrón desapareado que se apareará con cada uno de los dos electrones desapareados del átomo B. Por tanto, la fórmula molecular más probable sería BC2. El apartado B de esta cuestión 1 nos pide que deduzcamos las estructuras de Lewis de las moléculas anteriormente deducidas, AC3 y BC2, y que a partir de estas estructuras de Lewis deduzcamos tanto la geometría como si la molécula será polar o no. Comencemos, por tanto, obteniendo la estructura de Lewis de la molécula AC3. Es importante resaltar que existen muchos métodos para la obtención de estructuras de Lewis. El que se presenta aquí es simplemente uno más. Comenzamos obteniendo el número de electrones de valencia de la estructura a partir de las configuraciones electrónicas del átomo A y el átomo C. El número de electrones de valencia será la suma del número de electrones de valencia de todos los átomos que conforman la molécula más el número de electrones de la carga. Por tanto, en este caso, el número de electrones de valencia es igual a 5 más 5 electrones que provenen del átomo A, más 3 veces 7 electrones que provenen de cada uno de los átomos C. Y en este caso, al ser la molécula neutra, el tercer sumando sería 0, ya que no hay ninguna carga. Por tanto, la suma total nos da un total de 26 electrones, por lo que somos 16 pares electrónicos. En segundo lugar, elegimos el átomo central. Siempre el átomo central se elige como el menos electronegativo de cuánto conforma la molécula. En este caso, es evidente que el átomo menos electronegativo es el átomo A y, por tanto, podemos comenzar a escribir una primera estructura de Lewis enlazando el átomo central y los átomos periféricos mediante pares enlazantes. Esta estructura primera contiene un total de 3 pares enlazantes. Tendiendo en cuenta que la molécula global tiene un total de 13 pares electrónicos, nos faltan por asignar un total de 10 pares electrónicos, que deberemos de asignar como pares solitarios a los átomos periféricos y al átomo central hasta alcanzar los 8 electrones reglando a cada uno de los átomos. De esta forma, a cada uno de los átomos C le asignamos 3 pares solitarios, nos hace un total de 9 pares solitarios, y el décimo pares solitarios se lo asignamos al átomo A. Como vemos en esta estructura, todos los átomos C y el átomo A están rodeados de 8 electrones, de 4 pares electrónicos, bien sean estos enlazantes o solitarios. Para terminar, debemos de calcular las cargas formales de cada uno de los átomos. La carga formal de cada uno de los átomos se obtiene como el número de electrones que contiene en su capa de valencia el átomo libre menos el número de electrones que le rodean como pares solitarios menos la mitad de los electrones que rodean a ese átomo como pares enlazantes. Así, veremos que cada una de las cargas formales de A y C son nulas. En el caso de la de A, comenzaríamos calculando la carga formal teniendo en cuenta que el átomo tiene 5 electrones como átomo libre, tiene 2 electrones como par solitario y menos un medio de los 6 electrones que le rodean como pares enlazantes, de los 3 pares enlazantes que rodean al átomo A. La suma total es 0. En el caso del átomo C, partiríamos de 7 electrones como átomo libre, menos 6 que tiene como electrones en pares solitarios, menos un medio de 2 electrones del par enlazante que le une a A. Nuevamente, la carga formal es nula. Por tanto, la estructura de la EGUS definitiva será aquella que hemos deducido, ya que no tiene cargas formales. De forma similar, obtenemos la estructura de la molécula BC2 a partir de las configuraciones electrónicas del átomo BE y el átomo C. Obtenemos así que el número de electrones de valencia, en este caso, es igual a 20, es decir, 10 pares electrónicos. Elegimos como átomo central el átomo menos electronativo, que es el B, que se encuentra a la izquierda del átomo C, en la tabla periódica, y por tanto, unimos los átomos C al átomo central B, utilizando dos pares enlazantes. Por tanto, quedarán por asignar un total de 8 pares electrónicos, que habrán de ser considerados como pares solitarios, que rodearán o se asignarán a los átomos C y B, hasta completar el octeto que debe rodear a cada uno de los átomos, es decir, de forma que cada uno de los átomos C, B y C le rodeen un total de 8 electrones. De esta forma, asignamos 3 pares solitarios a cada uno de los átomos C, y 2 pares solitarios al átomo B. De esta forma, como se observa, el átomo C está rodeado de 4 pares electrónicos, 3 solitares y un enlazante. El átomo B está también rodeado de 4 pares electrónicos, 2 enlazantes y 2 solitarios. El número total de electrones de la molécula es de 20, es decir, de 10 pares electrónicos. Si finalmente calculamos, como se ha hecho anteriormente, las cartas formales, también en este caso resultan ser nulas, y eso nos lleva a la conclusión de que la estructura propuesta es la estructura de Lewis correcta. Podemos ahora deducir la geometría de cada una de las moléculas a partir de las estructuras de Lewis deducidas. Para ello, haremos uso de la teoría de repulsión de pares electrónicos de la capa de Valencia, en la que se supone, se propone, que los pares electrónicos se disponen tridimensionalmente de forma que minimicen la repulsión entre ellos, mientras que la geometría de la molécula vendrá dada por la posición de los átomos, exclusivamente por la posición de los átomos. Por tanto, comencemos con la primera de las moléculas, la molécula AC3. Tenemos la estructura que hemos obtenido en la parte anterior. Como se observa, el átomo central, el átomo A, está rodado de cuatro pares electrónicos, tres enlazantes y uno solitario, y estos cuatro pares electrónicos se dispondrán en los vértices de un tetraedro. De forma que el átomo A ocupa el centro del tetraedro, en un vértice se localiza el par solitario, y en los otros tres vértices se localizarían los pares enlazantes. La geometría molecular viene dada por la posición de los átomos, es decir, que si obviamos el par solitario, lo que observamos es que el átomo A ocupa la cúspide de una pirámide trigonal, y en cada uno de los vértices de la base se encontrarían los átomos C. Por tanto, la geometría de la molécula es la de una pirámide trigonal. En el caso de la molécula BC2, el átomo B también está rodeado de cuatro pares electrónicos, dos enlazantes y dos solitarios, lo que quiere decir que su disposición geométrica de estos pares serán tetraédricas, es decir, nuevamente el átomo B ocupa el centro del tetraedro, dos de los vértices del tetraedro los ocupan los pares solitarios, y otros dos los pares enlazantes. Si observamos sólo la posición de los átomos, la posición de los átomos C, B, C, es claro que es una geometría angular en la que hay un único ángulo de enlace C, B, C. Por último, podemos discutir la polaridad de las moléculas AC3 y B, C2. Para ello, debemos tener en cuenta que cuando dos átomos se enlazan, y estos dos átomos tienen una diferente electronegatividad, el enlace equivalente al que dan lugar tiene un carácter polar. En el caso de la molécula AC3, el átomo C es más electronegativo que el átomo A, y como consecuencia, los enlaces CA o AC son polares. Esto lo que indica es que el par enlazante que comparten los átomos C y A es atraído más fuertemente por el átomo C, por el átomo más electronegativo. Además de eso, tenemos un par solitario dentro de la molécula. Si estudiamos la distribución tetraédrica de los pares, observaríamos nuevamente que el átomo A estaría en el centro del tetraedro, uno de los vértices esté ocupado por el par solitario, y otros tres por el par es enlazante. Debido a que el átomo C es más electronegativo que el átomo A, lo que se produce es lo que se conoce como un momento de enlace, es decir, el átomo C atrae hacia sí más fuertemente el par electrónico enlazante, y podemos representar esa situación por los momentos de enlace, por los vectores que van de A a C. Por otro lado, podemos considerar el par solitario como un momento de enlace especialmente intenso. En cualquiera de los casos, la suma vectorial de esos vectores ahí representados vendría a dar el momento dipolar de la molécula. Es evidente que la suma vectorial va a tener una resultante no nula, y como consecuencia debemos concluir que la molécula es polar. En el caso de la molécula de BC2, nuevamente el átomo C es más electronegativo que el átomo B, y como consecuencia los enlaces B y C son polares. Además, la sustancia contiene dos pares solitarios. Nuevamente ahora, el átomo B estaría en el centro del tetraedro, lo que observamos son dos momentos de enlace dirigidos hacia el átomo más electronegativo C, y otros dos de mayor intensidad dirigidos hacia el par solitario. La suma vectorial nuevamente resulta ser no nula, y como consecuencia la molécula es igualmente polar. El problema 2 nos plantea la reacción entre el zinc metálico y el nitrato de potasio, el medio sulfúrico, para dar sulfato de zinc, sulfato de amonio, sulfato de potasio y agua. En primer lugar, nos pide que describamos las reacciones redos debidamente ajustadas e indiquemos la especie que actúa como oxidante y aquella que actúa como reductora. Observando la reacción planteada, nos damos cuenta que el zinc se transforma de zinc metálico a zinc dos más, es decir, se oxida de zinc metálico, donde es una oxidación es cero, a zinc dos más, donde es una oxidación es más dos. Podemos expresar la semi-reacción de oxidación como la transformación del zinc metálico en zinc dos más a curso, liberando dos electrones. Por su parte, el nitrógeno, que forma parte del ión nitrato, que tiene un número de oxidación de más cinco, se transforma en amonio, en este caso, en el amonio, el átomo de nitrógeno tiene un número de oxidación de menos tres. Por tanto, lo que se observa es una reducción en el número de oxidación del átomo de nitrógeno. La semi-reacción de reducción correspondiente implica la transformación de nitrato en amonio, consumiendo diez protones y ocho electrones. Por tanto, de lo dicho anteriormente, podemos afirmar que el zinc se actúa como el reductor ya que induce la reducción del nitrato a amonio. Y por su parte, el nitrato actúa como la especie oxidante ya que induce la oxidación del zinc a zinc dos más. La reacción global ajustada implica que el mismo número de electrones que se libera en la oxidación, es el que se consume en la reducción, y eso implica, como vemos en las semi-reacciones, multiplicar la semi-reacción de oxidación por cuatro. En estas condiciones, la suma de las dos semi-reacciones elimina el número de electrones y obtenemos una reacción iónica global en la que cuatro moles de zinc se reaccionan con un mol de nitrato y diez moles de protones para dar lugar a cuatro moles de zinc, un mol de amonio y tres moles de agua. Para transformar la reacción iónica en reacción molecular, simplemente tenemos que tener en cuenta que el nitrato está en forma de nitrato de potasio y que los protones provienen de ácido sulfúrico. Así, la reacción final ajustada nos indica que cuatro moles de zinc se reaccionan con un mol de nitrato de potasio, consumiendo cinco moles de ácido sulfúrico para dar lugar a cuatro moles de sulfato de zinc, medio mol de sulfato de amonio, medio mol de sulfato de potasio y tres moles de agua. El apartado B nos pide que calculemos el número de gramos de zinc que reaccionarán con 45,5 gramos de nitrato de potasio. Teniendo en cuenta la reacción molecular ajustada que hemos obtenido anteriormente, podemos empezar calculando el número de moles de nitrato de potasio que han reaccionado, simplemente como la masa, 45,5 gramos partido por su peso molecular, resultando un total de 0,45 moles. Analizando la reacción, observamos que este, que métricamente el número de moles de zinc que reacciona es cuatro veces el número de moles de nitrato de potasio y, por tanto, esto equivale a que hayan reaccionado 1,80 moles. A partir del número de moles es inmediato calcular la masa de zinc que ha reaccionado multiplicando simplemente el número de moles por su peso atómico, dando lugar a, llegando a la conclusión de que habrán reaccionado 117,72 gramos de zinc con los 45,5 gramos de nitrato de potasio. En la cuestión 3, nos plantea el equilibrio heterogéneo entre el hidrógeno carbonato de sodio para dar el carbonato de sodio sólido y los gases CO2 y agua. Nos pide que deduzcamos qué efecto tendrá sobre la formación del carbonato de sodio cada uno de los cambios que se introducen al equilibrio. En el apartado A, nos pide que deduzcamos qué ocurrirá si reducimos el volumen del recipiente no es alcanzar el equilibrio manteniendo constante la temperatura. Es evidente que, de acuerdo con la ley general de gases, presión y volumen son inversamente proporcionales. Esto es, si reducimos el volumen del reactor manteniendo constante la temperatura, luego se producirá un inmediato aumento de la presión. Como consecuencia de ese aumento de la presión, el equilibrio intentará minimizar el cambio introducido, de acuerdo con el principio de Le Chatelier. Eso quiere decir que intentará reducir la presión. Y como única alternativa, no tendrá más remedio que reducir el número de moles gaseosos, es decir, el número de moles de CO2 y de H2O. Como consecuencia, para reducir el número de moles de CO2 y H2O, el equilibrio deberá desplazarse hacia la izquierda consumiendo CO2, H2O y nitrato y carbonato sódico para dar lugar a hidrógeno carbonato sódico. Como consecuencia, el equilibrio se desplaza hacia la izquierda y se reducirá la cantidad de carbonato sódico que se ha producido. El apartado B nos pide que buscamos cuál será el efecto cuando se produce la extracción del recipiente de una parte de los gases producidos. Es evidente que si extraemos los gases producidos CO2 y H2O, que ambos son productos, estamos reduciendo la concentración de los productos. Nuevamente, de acuerdo con el principio de Le Chatelier, el equilibrio intentará minimizar el cambio introducido y por tanto intentará aumentar la concentración de los productos. Como consecuencia, el equilibrio se desplazará, en este caso, hacia la derecha y el hidrógeno carbonato dará lugar a una mayor cantidad de carbonato y CO2 y agua. Como consecuencia, llegamos a la conclusión de que este cambio producirá un aumento en la cantidad de carbonato sódico producido. El apartado C nos pide que evaluemos cuál será el efecto de aumentar la temperatura de la mezcla en equilibrio manteniendo constante la presión. Es evidente que para aumentar la temperatura de la mezcla el sistema debe absorber energía en forma de calor. Tal como se plantea en el enunciado, la reacción de formación del carbonato sódico a partir del hidrógeno carbonato es una reacción endotérmica, mientras que la reacción del carbonato sódico con CO2 y agua para dar lugar al hidrógeno carbonato es una reacción exotérmica. De acuerdo con el principio de Le Chatelier, para minimizar el cambio introducido para aumentar la temperatura, el sistema intentará absorber energía en forma de calor. Por tanto, se favorecerá la ruta endotérmica, ya que esta es la que absorbe energía en forma de calor. Como consecuencia, al aumentar la temperatura, el equilibrio se desplazará hacia la derecha, aumentando de esta forma la cantidad de carbonato sódico que se ha producido. Por último, el apartado D nos pide que deduzcamos cuál será el efecto de añadir una mayor cantidad de hidrógeno carbonato a la mezcla de equilibrio. Se trata de un equilibrio heterogéneo en el que el hidrógeno carbonato sólido está en equilibrio con el carbonato sódico y CO2 y agua glaseosos. Tanto la constante Kc como la constante Kp exclusivamente dependen de las cantidades presentes en el equilibrio de las especies gaseosas. Por tanto, la conclusión es que como la concentración o la cantidad de hidrógeno carbonato o de carbonato sódico también no influye en el equilibrio, la conclusión es que no se producirá efecto alguno al añadir una mayor cantidad de hidrógeno carbonato y como consecuencia debemos de concluir que permanecerá constante la cantidad de carbonato sódico producida. El problema 4 nos plantea un equilibrio de disociación protónica cuyo ácido débil es el ácido acetilsalicílico, componente mayoritario de la aspirina. El apartado D nos pide que calculemos el volumen de la disolución que contiene 0,5 gramos de ácido acetilsalicílico sabiendo que el pH de la disolución resulta ser 3,0. Si llevamos C0 a la concentración total de ácido acetilsalicílico ya que aunque conocemos la cantidad disuelta no conocemos el volumen de la disolución podemos plantear el equilibrio de disociación entre el ácido acetilsalicílico HA y su base conjugada a menos y H+. Cuando se alcance el equilibrio la concentración del ácido acetilsalicílico se va a reducir una cierta cantidad de X que estequiométricamente serán las cantidades de A y B y A menos y H+. De acuerdo con la definición de la constante disociación ácida caso A es igual a la concentración de A menos por la concentración de H más partido por la concentración de HA sustituyendo resultaría ser caso A igual a X al cuadrado partido por C sub 0 menos X y este valor de K sub 0 es 3,24 por 10 a la menos 4 Si tenemos en cuenta que la disolución final la disolución resultante tiene un pH de 3 podemos obtener por tanto el valor de X que es igual a la concentración de protones ya que la concentración de protones es igual a 10 elevado a menos pH es decir, 10 elevado a menos 3 sustituyendo obtenemos que la constante casual es 10 a la menos 3 al cuadrado partido por C sub 0 menos 10 a la menos 3 y esto es igual a 3,24 por 10 a la menos 4 de esta igualdad únicamente tenemos una incógnita que es C sub 0 operando nos permite obtener la concentración C sub 0 la concentración inicial de ácido acetilsalicílico HA que resulta ser 4,09 por 10 a la menos 3 teniendo en cuenta la definición de concentración molar podemos obtener el volumen simplemente despejando que resulta ser igual a la masa inicial de ácido acetilsalicílico partido por su peso molecular y su concentración molar el volumen total de la disolución resulta ser 0,679 litros que es lo mismo 679 mililitros el apartado B nos pide que calculemos el pH de una disolución obtenida al disolver un comprimido de 500 mililitros en agua cuando el volumen total de la disolución es de 200 mililitros en este caso podemos calcular la concentración inicial de ácido acetilsalicílico correspondiente a disolver 0,5 gramos de este ácido en 0,2 litros esta concentración inicial resulta ser 0,0139 moles por litro podemos por tanto plantear el equilibrio de disociación conociendo las concentraciones iniciales y a partir de la definición de K sub A de acuerdo con la ley de acción de masas resulta que K sub A es igual a X al cuadrado partido por 0,139 menos X esto es igual al valor de la constante 3,24 por X a la menos 4 operando resulta una ecuación de segundo grado X al cuadrado más 3,24 por X a la menos 4 por X menos 4,50 por X a la menos 6 es igual a 0 de las dos soluciones una de ellas es una solución no válida puesto que nos daría una concentración negativa y la otra es una solución válida por tanto el valor de X es 1,965 por X a la menos 3 lo cual nos permite calcular la concentración de protones y de ahí determinar el pH como menos el logaritmo decimal de la concentración de protones esto es menos el logaritmo decimal de 1,956 por X a la menos 3 resultando que el pH de la disolución es 2,71 la cuestión 5 plantea una cuestión sobre cinética química en la que se considera la reacción de dos reactivos A y B conociendo que las reacciones de primer orden con respecto a A y de segundo orden con respecto a B ya nos dan datos acerca de las concentraciones iniciales y la velocidad inicial en primer lugar nos piden que estimamos la ley de velocidad y que expliquemos cómo varía la velocidad de la reacción a medida que ésta evoluciona la ley de velocidad de una reacción es proporcional al producto de las concentraciones de reactivos elevado a su orden de reacción teniendo en cuenta que el orden de reacción con respecto a A es 1 y el orden de reacción con respecto a B es 2 la ley de velocidad en este caso es simplemente K por la concentración de A por la concentración de B al cuadrado a medida que avanza el tiempo A y B en los reactivos se transforman en productos como consecuencia su concentración va disminuyendo simplemente entonces si miramos la ley de velocidad y tenemos en cuenta que A y B disminuyen a medida que avanza el tiempo resulta evidente que la velocidad de la reacción se hace cada vez más pequeña dicho de otra forma, avanza la reacción a medida que pasa el tiempo la velocidad de la reacción disminuye hasta hacerse cero cuando las concentraciones se anulen por otra parte nos piden en el apartado B que calculemos la constante de velocidad de la reacción conociendo las concentraciones iniciales y la velocidad inicial por tanto podemos despejar la constante de velocidad que será igual a la velocidad partido por la concentración de A por la concentración de B al cuadrado resultando una constante de velocidad igual a 0,3125 molar a la menos 2 segundo a la menos 2 como corresponde a una constante de velocidad para una reacción de tercer orden la reacción global es de tercer orden ya que es de orden 1 con respecto a A y orden 2 con respecto a B con esto finalizamos la propuesta de corrección del examen de química en su opción A correspondiente a las pruebas de acceso a la universidad en la convocatoria de julio de 2016 gracias a todos los días 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 gracias a todos los días